Miembros de la Fiscalía de Prevención del Delito llegaron esta mañana hasta el Hospital de Salud Arapoto para impedir que los familiares de una mujer gestante que se encuentre en riesgo sea dada de alta. El Fiscal de Prevención del Delito, Alí Palomino Ruelas, informó que recibieron una llamada por parte de los médicos de este hospital, donde denunciaron a los familiares de la paciente que pretendían sacarla por alta voluntaria, lo cual ponía en peligro la salud de la madre como la del bebé. Hemos recibido una llamada de parte del doctor Washington Vázquez, encargado del servicio de ginecología, donde nos hacía referencia de una paciente que está con un cuadro complicado en su salud y que los familiares querían retirarla. Entonces hemos acudido al establecimiento, se ha entrevistado al médico y efectivamente nos ha hecho referencia del delicado estado de salud de la señora, lo que amerita que permanezca hospitalizada, no solo por la salud de la paciente, sino también principalmente por la del concebido, la del bebé que lleva dentro de su vientre. Entonces, lamentablemente en un inicio hubo una intransigencia de parte de un familiar que a toda costa quería que se le traslade la señora a una vivienda en Chapaja, donde es obvio que no iba a recibir la atención conforme a la que se tiene un centro hospitalario. Por más razones que se explicó, la persona se alteró, pero finalmente pudimos hablar con la propia paciente, quien al conocer su estado de salud, ser ella misma consciente de su estado de salud, ella voluntariamente, es más, dijo no, yo quiero quedarme, hasta dar a luz. Entonces hemos notado un poco que era el interés de la familia, más que el de la paciente, de querer retirarla. Felizmente han entendido las razones de que es primero la vida, la salud de la persona y es que la paciente ha permanecido hospitalizada. El fiscal de turno mencionó que los profesionales de salud saben lo que hacen y por lo concerniente los pacientes debemos de hacer caso. Señaló que felizmente se logró convencer a sus familiares y la gestante que debe de quedarse. Tenemos que tener en cuenta lo siguiente, quienes son los profesionales de la salud, quienes conocen del tema, quienes nos van a decir si una persona en qué lugar está mejor atendida, es un médico. Y si el médico está dando un diagnóstico y está expresando una recomendación en el sentido de que la persona debe permanecer por su salud hospitalizada, creo que los familiares debemos de anteponer esto a cualquier otro interés económico, de carencia de familiares en Tarapoto, qué sé yo. Entonces eso a veces es un poco complicado, explicarles y que entiendan sobre todo.